Seguimos derechito al complemento del partido Ahí espera con la pelota, a ver quién sube Hyun Min Son ¡Ander Herrera! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el abre-lata! ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas ¡Es un golazo Mario! Le ha metido toda la roca, va directo a Premio Matador El efecto que toma la pelota es impresionante Se nota la alegría y la felicidad en el banco, los suplentes Después de este gol que permite al equipo adelantarse en el marcador ¡Arreglado!